La Intendencia de Canelones argumenta que dentro de los sectores más perjudicados por la pandemia se encuentra el que reúne a los propietarios de salones de fiestas y eventos del departamento. Entiende la Comuna Canaria que es oportuno apoyar a dicho sector con la exoneración del tributo de contribución inmobiliaria para el presente año a los padrones que no tengan deudas del citado tributo al año 2019 y que hayan pagado o realizado convenio por deuda del año 2020 de modo de mitigar los efectos adversos de la emergencia sanitaria que atraviesa el país desde marzo del año pasado.